Alrededor del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Esta agua está compuesta por los cinco océanos del mundo, así como por muchos otros cuerpos de agua. Hoy os presentamos, los 10 mares más grandes de la Tierra. 1. Mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo pierde más agua por evaporación de la que recibe de los ríos que desembocan en él. Por lo tanto, tiene un flujo constante desde el Atlántico. Tiene un área de 2.965.800 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 1.429 metros. 2. Mar Caribe. El mar Caribe tiene un promedio de 8 huracanes al año, la mayoría de los cuales ocurren en septiembre. La temporada se extiende de junio a noviembre. Tiene una profundidad promedio de 2.647 metros y un área de 2.718.200 kilómetros cuadrados. 3. Mar de China Meridional. Los sedimentos en el mar de China Meridional contienen ceniza volcánica, tanto en aguas profundas como en aguas someras, de varias erupciones volcánicas, incluida la de Krakatoa en 1883. Tiene un área de 2.319.000 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 1.652 metros. 4. Mar de Berín. Las profundidades del Estrecho de Berín promedian sólo entre 100 y 165 pies, 30 a 50 metros, pero el punto más profundo del mar de Berín desciende a 13.442 pies, 4,097 metros, en la cuenca de Bowers. Tiene un área de 2.291.900 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 1.547 metros. 5. Golfo de México. El Golfo de México es el golfo más grande del mundo, con 5.000 kilómetros de costa. La corriente del Golfo se origina allí. Tiene un área de 1.592.800 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 1.486 metros. 6. Mar de Ojosk. El mar de Ojosk está casi completamente bordeado por Rusia, excepto por una pequeña parte que se encuentra al norte de Japón. Es el mar más frío de Asia Oriental. Tiene un área de 1.589.700 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 838 metros. 7. Mar de China Oriental. El clima impulsado por el monzón domina en el mar de China Oriental, con veranos húmedos y lluviosos y tifones, y inviernos más fríos y secos. Tiene un área de 1.249.200 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 188 metros. 8. Bahía de Hudson. La bahía interior de Hudson en Canadá lleva el nombre de Henry Hudson, quien buscó el paso del noroeste hacia Asia en 1610. Es la segunda bahía más grande del mundo, después de la bahía de Bengala. Tiene un área de 1.232.300 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 128 metros. 9. Mar de Japón. El mar de Japón ha servido a su país homónimo en defensa, con suministros de pescado y depósitos minerales, y para el comercio regional. También afecta al clima del país. La parte norte del mar incluso se congela. Tiene un área de 1.007.800 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 1.350 metros. 10. Mar de Andamán. La salinidad del agua en el tercio superior del mar de Andamán varía durante el año. En invierno, cuando hay poca lluvia o escorrentía, es mucho más salado que durante la temporada de monzones de verano. Tiene un área de 797,700 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 870 metros. Si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal y dale like.